Seguimos pasando la noche de 10. Es viernes 13 hoy. Y se ha puesto el clima complicado. Ay no, me da miedo. Yo me quería hacer la interesante, la misteriosa y me asusté yo misma. Se auto asustó. No, 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 no. Por favor, tengo miedo de lo que va a ser la nota que tenemos aquí a continuación, porque ya nos adelantó que nos va a estar comentando muchísimas cosas. Detalles, curiosísimos. Detalles. Y yo no soy muy valiente. Ya se dio cuenta el compañero Piñata. Sí, sí, sí. Así que simplemente quiero comenzar a... No doy dos pesos por usted, doy. Sí, totalmente. Quiero comenzar a hablar con él y ver cómo me siento. Si ustedes ven que yo huyo de la nota despavorida, continúen sin mí. Y porque algo le pasó. Exactamente. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Guillermo Lockhart. Un aplauso para él. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Y gracias por venir, de verdad, porque estaba en plena jornada de trabajo. Hice un tiempito para venirse acá con nosotros en Noche de 10. Se pasó. Un capo mismo. Es que hoy era viernes 3. Estamos en viernes 13. Exacto. Bueno, ya en realidad estamos pasando el umbral, pero... Gracias a Dios. Gracias a Dios, pero bueno... No sé. Vamos a hablar más tranquilos, pero puede que se extienda un poco, ¿no? Sí, algún coletazo del viernes 13 puede suceder. Exacto. Igualmente nos comentaba Guillermo que el 13 no es tan así como la gente lo ve. Tiene cosas positivas. Exacto. Por ejemplo, ¿por qué sacas esa conclusión? Primero que en algunas culturas es como un número divino. Si bien nosotros por las películas, por la literatura, el viernes 13 lo asociamos con el terror, con la muerte. También hay unas culturas que lo consideran como algo sagrado. Tenemos un ejemplo también de Loco Abreu, que usa el número 3 en la camiseta y está tocado por una varita mágica. Yo digo que Loco Abreu... Y todas sus redes sociales es Loco Abreu 13. Y yo creo que el próximo viernes 13 o cuando hablen del número 13 tienen que llamarlo porque yo estoy seguro que te va a decir que a él el número 13 es muy importante al punto de que se va a exigir ese número en la camiseta. Sí, claro, claro. Y bueno, así hay muchas culturas que... Pero también tenemos el lado más conocido, que es el que hablábamos recién, la gente que lo asocia con la desgracia. Hay un estudio que salió en internet hace poco que dice que los viernes 13 las agencias de viajes, las aerolíneas y las empresas que se dedican a fiestas por los matrimonios bajan sus ganancias. Esto repercute en la economía. ¡Qué prejuiciosos que somos! Que la gente no se casa ni se embarca y además... Ni de su casa se aparta. Exacto, hay gente que no sale ni de sus hogares. Exacto. Y es muy curioso porque ahí nos damos cuenta de estos temas de que por ahí a veces uno puede creer o no, pero los respetamos. Yo creo que hay mucha gente que por ahí no cree. Pero un viernes 13 lo mira con mucho respeto. Con respeto. Es decir, que ve una escalera abierta y no pasa por debajo de la escalera, que no abre un paraguas. O intenta no romper un espejo. Por ejemplo. Pero esa gente vos hablás y te dice que no cree, sin embargo a las supersticiones las respetan. Y es algo muy interesante y por eso yo quería estar hoy, por eso también hice el sacrificio de interrumpir una filmación porque me parecía buenísima la oportunidad, una fecha de acorde, capaz que si no era hoy de repente el pretexto no iba a ser el mismo, me parece que es ideal. Porque además estamos de noche y después alguno de ustedes se va a ir para sus hogares. Claro. Y yo no me voy a dormir hasta las 5 de la mañana. Y que tengan buena suerte, ¿no? Y que tengan mucha suerte. Exactamente. Ahí sí lo dejamos librado a la suerte. Pero es muy interesante y bueno, ahí aparecen las teorías de dónde surge el número 13. Hay quienes van a la religión y recuerdan la última cena que están los 12 discípulos más Jesucristo. O sea que conforman un número global de 13. El número 13 y lo asocian a la mala suerte porque dentro de esos 13 comensales estaba Judas que era quien lo iba a traicionar. También está el número 13 asociado a la época de los templarios, un viernes 13 de octubre de 1307, que bueno, que aparentemente un papa, Felipe IV, manda matar a los templarios, a los caballeros templarios y por ser paganos o por ser bastante herméticos y era como una amenaza para la religión católica, entonces los mandan matar y de ese día en que son asesinados de los templarios, surge un poco el primer rumor de un viernes 13, sangriento, maldito. Y era el origen del viernes 13. Desde esa época, después bueno, obviamente con la película que en realidad no tiene nada que ver con esto, potencia así el viernes 13 asociado al terror y a las muertes, ¿no? Con Jason Borges, que es el personaje principal. Frida y 13, claro. Y los ciclos que se hizo durante muchos años, viernes 13, todos con especiales de películas de terror. Siempre, es verdad, los canales de aire ponían siempre películas de terror. Claro. Viernes 13, incluso hay una serie que era muy buena, que se llamaba Viernes 13 la serie, que es una serie que ya tiene unos años, que en realidad no tenía que ver tampoco con este personaje, sino con un hombre que tenía un museo de antigüedades, de reliquias, que fallece y sus dos familiares que quedan, que son un chico y una chica, tienen que rescatarlos porque aparentemente el dueño de este lugar en el que vendían reliquias se vuelve exitoso porque hace un pacto con el diablo. Pero todos esos objetos que tenía en el museo estaban malditos. Entonces había, me acuerdo de un reloj que detenía el tiempo por un minuto. Entonces vos de repente tenías el tiempo en un banco y te llevabas toda la plata y al minuto volvía toda la normalidad y el banco de golpe estaba vacío. Vaya prendiendo el auto, Cintia. Que esté calentito cuando llegue. Sale el Cintia móvil. Sí, exacto. Guillermo, ¿cuántos años hace que te, digamos, introducís a toda esta temática del misterio, de lo místico? Yo me lo imagino como un niño fanático de todas las historias. Capaz que no. Ahí está. O capaz que fue espontáneo. ¿Cómo surgió? Es muy, bueno, tenés muy buena intuición porque de chico yo siempre cuento que parte de mi familia, la familia materna era el interior de Paisandú y mi padre a su vez era veterinario. Entonces yo tuve la suerte de recorrer los 19 departamentos de nuestro país siendo un niño. Lo que pasaba es que cuando me iba de Montevideo y me metía en el, como le llaman algunos, el interior profundo, el Uruguay profundo, tuve la suerte de compartir algunas charlas y cenas en cocinas de campaña, en fogones. Donde se transmite normalmente, oralmente. Hablando de la luz mala, de chupacabras y todo eso. La luz es mala, sí, yo me acuerdo que los ojos me quedaban como el dos de oro y yo quedaba fascinado. Después venía acá a la capital y quería averiguar de estas historias y no había mucho. Nos hablaba mucho porque era como cuestionado el que creía en estos temas. De loco, tildado de loco, de supersticioso. Sin embargo vos te ibas al interior y la gente hablaba con mucha naturalidad y era como... Pero con mucho respeto. Y mucho respeto. Sí, claro, claro. Incluso hay una cantidad de relatos que son muy populares y que se mantiene, como decías vos, oralmente, generación tras generación por esa misma persona que los han contado. No los vas a encontrar en libros, no van a estar archivados en ningún lado. Ni siquiera en algunos casos hay documentación fehaciente de que haya sucedido. Exacto, en algunos casos yo creo que es como lo que pasa con... No sé si recuerdan el juego, el teléfono es compuesto. Claro. Que uno cuenta algo y va pasando de persona a persona. Va magnificando. Y sí, se va alterando el relato que escucha la décima persona, ponle, no tiene nada que ver con el que cuenta, pero conserva algunas cosas y yo creo que las leyendas tienen eso, algunas. Como decís vos, no están archivadas o no hay material. Y hoy en día siguen surgiendo leyendas, porque me imagino que parte de la leyenda es ese boca a boca que altera determinadas cosas. Y hoy en día con la tecnología que tenés, tenés videos de cada suceso, tenés fotografías, se hacen análisis en el momento. ¿Quedan cosas abiertas para aspectos paranormales aún? Es muy interesante porque sí, la tecnología ha ido matando muchos relatos, pero también ha potenciado otros. Hay algunos relatos que aparecen y, como decís vos, además del relato está la prueba. Porque alguien dice, bueno, estaba en mi casa, escuché ruido, sacó el celular, tomé una fotografía y aparece una silueta en la puerta. Y han aparecido muchos casos que contienen este tipo de pruebas. Que a veces se pueden cuestionar, porque aquellos que por ahí manejan... Desde el punto de vista científico. Científico, claro. Enseguida te dicen, es Photoshop. Es Photoshop. Yo te voy a contar un caso que me llega, en realidad se viraliza por una foto que ocurrió en Salto. Un profesor con los estudiantes va a un cementerio a buscar símbolos. Vieron que hay una arquitectura funeraria con mucha simbología. Y ellos van con sus celulares y la tarea que les dio el profesor fue a ver si encontraban... Él le dijo, bueno, hay una cantidad de símbolos. Le dio un listado. Tenemos la flor de lis, tenemos las rosas, tenemos ángeles, cruces, templarias. Le dio una cantidad de símbolos. Y que tomaran fotos de cada uno para identificarlos. Y entre comillas, cazarlos. Ah, bien. Identificarlos y cazarlos con una foto. Cazarlos con una foto. Un grupo de chicas, de cuatro chicas, identifican un símbolo en un panteón, toman una fotografía y bueno, bárbaro, después cuando están compartiendo el material en WhatsApp, una persona dice, pero, ¿vieron bien esa foto del panteón? ¿No hay algo adentro del panteón? Y amplían la foto y dentro del panteón tiene unas rejas, dentro del panteón se ve la silueta de un niño vestido de época y ellas juran que no había nadie y se ve claramente. Ahí la foto se empieza a viralizar. Me llaman de Canal 12. Una respuesta de la familia también, ¿no? Sí, la familia que en realidad, bueno, hay un tema que quisieron iniciar acciones legales por derechos de imagen. Pero evidentemente, o sea, la intención del profesor cuando fue a sacar... Absolutamente ajena a eso. Era una tarea sumamente didáctica y entretenida, muy acertada. Claro, y bueno, lo que pasó fue que dio que hablar por eso, por qué estaba la foto. A veces la gente, cuando usted que está en los medios, le debe pasar que cuando te dicen, estás en la radio o la tele, dice, ah, bueno, la estás juntando con palas, te dicen, ¿no? La estás llevando en carretilla. Entonces lo que pasó fue que, bueno, estas personas, cuando vieron que se habló de... Porque aparentemente, los estudiantes decidieron ir más allá. Fueron a Necrópolis de Salto, pidieron los archivos de defunción del cementerio y empezaron a buscar todos los niños que habían sido enterrados en ese panteón a ver si coincidía alguno. Si había alguna coincidencia. Y encontraron la foto de un niño que, haciendo comparaciones, si bien el fantasma se ve difuso en la fotografía... Tiene cierta similitud. Exacto. Tiene cierta similitud. Y ellos concluyen o llegan a esa conclusión de que pudo haber sido nunca segura. Entonces, bueno, la familia cuando se tocó el nombre, ni siquiera dieron el nombre completo. Completo, claro. O inicial. El segundo nombre. Ajá. Bueno, como te decía, el tema de ver que se habló en la televisión, pensaron que se iba a poder sacar dinero. Comercializar de alguna manera. Y bueno, al final no pasó nada. Pero fue muy curioso toda la situación, ¿no? ¿Cómo se dio? Es que debe ser muy fuerte que aparezca el nombre de un pariente. Aparte de una foto asociada. Claro. Más allá de la parte económica, también debe ser una situación que no sé cómo reaccionaría. Sí, pero ojo que no se dio el nombre, se dio el segundo nombre. Sí, sí, sí. No se lo identificó claramente, digamos, ¿no? Exacto. Ni siquiera se aseguró que era... Ellos simplemente comentaron. Nosotros creemos que pudo haber sido esta persona. Que manejó en hipótesis. Que además... Condicional. Se habló muy bien, porque aparte ellos hablaron de que era un niño muy querido, que era muy bueno, que fallece por una tragedia y... Claro, no hay calumnias. No, no, claro, exactamente. No, claro, no. Y no se utilizó, no se mal utilizó una imagen o una historia de un niño. Y lo que ellos querían era, como investigadores, que eran los jóvenes, querían llegar al final del asunto. Entonces, digo, lo más importante en realidad fue lo primero, todo lo que ellos detectan en el cementerio. Luego pasa esto, que es algo espontáneo. Sí, claro. Y ellos decidieron... No buscado, por cierto. Te cuento que fueron científicos de la policía Montevideo, policía forense, fueron a tomar fotografía, a repetir. Le dijeron a las chicas, bueno, ¿dónde tomaron ustedes la foto acá? ¿Con qué teléfono? Repitieron exactamente lo mismo que hicieron ellas a la misma hora y no pudieron justificar. Dijeron, bueno, no sabemos, no podemos asegurar que sea algo, pero no podemos echar por tierra... Claro, no podemos ni aseverar ni desmentir. Exacto. No encontraron un reflejo que generara una imagen. Algo científico que amerite que haya sucedido eso en una foto que no se pudo ni aseverar ni desmentir. Y el misterio quedó ahí y, como te decía, de esa manera nace una leyenda en el presente y apoyada por la tecnología. Avalada en este caso, ¿no? Capaz que si una persona te decía, bueno, iba caminando por el cementerio, me pareció ver algo dentro de un panteón, o escuchar el llanto de un niño, por ahí puede trascender, pero no iba a... Es más rebatible. Exacto. Y es más tu palabra contra el que dice que lo vio. Y si vos querés creerlo o no. Pero esto, cuando hay pruebas, y la gente miraba y lo compartía, che, mirá esto, me pone los pelos de punta, decían. Y a mí me llaman de Canal 12 porque querían que fuera un poco más allá, que averiguara que había ocurrido. Eso me resulta sumamente interesante. En ese momento, no es una historia que encontraste vos. Estaba en el debate social y te llaman para que investigues. ¿Te llegan muchísimas llamadas para que investigues casos hoy en día? Mirá, fue la primera vez que el canal... Sí, ellos siempre me dan mucha libertad de decir, bueno, que investigue los casos que... Que te van llegando. Exacto, que llegue. Que el canal tal vez no, pero digo, la gente te contacta. Ah, sí, 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 sí. Porque aparte sos un poco un referente de toda esta temática, tras tantos años. Es consultar con alguien que sabe del tema. Exacto. Es que a veces lo que me preocupa es que hay gente que llama pidiendo ayuda. Y yo lo que hago de repente es... Te colocan en otro lugar ya, ¿no? Exacto. Y yo al estar a mitad de camino, porque simplemente mi rol es el de investigar y contar historias, también es difícil decir, bueno, te voy a aportar una solución, te derivo a la iglesia o te derivo una medio... O voy a clarificar un tema que... Claro, entonces yo de repente, en base a lo que me piden o me preguntan o el tipo de ayuda que ellos necesitan o quieren dar con algún médium, con algún cura que vaya a santiguar una casa, y yo de repente trato de derivar a esa gente, pero a veces es difícil porque, bueno, hay muchas cosas en juego, la salud mental, la tranquilidad, hay gente que vos te cuentan que no viven en paz en sus hogares, que están desesperados, y a veces uno por ahí ve estas historias desde afuera, pero si usas la empatía y te pones en el lugar de estas personas que a veces pierden la paz, porque, bueno, por las noches algunas cosas no lo dejan conciliar el sueño. Y es difícil no involucrarse también, ¿no? Porque te están depositando una confianza que quizás vos puedas ayudar en algún caso o no. Es que una vez que la persona habla contigo y te pide ayuda, si bien yo les aclaro que no soy ningún médium, no soy un cura o no soy un investigador científico, o sea, no me dedico a trabajar... Ni una entidad que pueda intervenir... Con equipos paranormales, yo lo que sí me comprometo es a ver si de alguna manera podemos encontrar a la persona que sí pueda ayudarnos. Y así hemos contactado a muchas personas con algunos especialistas en determinadas áreas y se han solucionado casos, pero bueno, hay gente que realmente la pasa mal y sí piden ayuda, sí, o sí piden de repente, che, en nuestro barrio se comenta tal cosa o hay una leyenda antigua. Nosotros tratamos de rescatar también muchas historias que nos parecen muy interesantes, que son esas historias que perduran en el tiempo, que sobreviven al embate del tiempo. Es boca a boca y que quede en otro lugar también. Pasarle la posta a los espectadores. Ejemplo, la llorona del Parque Rivera, la chica... No, callate, con mi vecina, ¿por qué la nombraron? Es verdad, vecina, usted. Suerte que no tenés que atravesar el parque ahora de noche. No, tremendo, le ha pasado. Y ha contado inclusive, ha contado fuera del aire. Sí, salir a correr y después tener que cruzarlo de noche. Debe ser bravo, debe ser bravo. Después, la chica de la bufanda. También, Alicia del buceo. Alicia del buceo, lo digo porque ahí en el buceo ya... Esa es su vecina. Exactamente. Esa es un emblema. Nos criamos con ese... Es un emblema, es un emblema y es tal vez para mí una de las historias más importantes y sí atrapantes porque aparte tiene mucho misterio. Y eso que vos decís, la chica de la bufanda, también se conoce o la del saco o la de la campera cordelita. Ahí está, porque ha variado la prenda, pero la esencia ha sido la misma siempre, ¿no? Exacto. Y esa historia es mágica, es una historia que aún hay personas que no la conocen y en un libro nuestro, o en un video, o a veces en una charla que te piden contar una historia y yo la he contado, se sorprenden. Vos mirás la cara de sorpresa y quedan fascinados. De impacto, además, ¿no? Es de impacto. Como termina, es de impacto. Es de impacto. Me imagino que eso es parte del condimento de lo que te atrae de investigar estas cosas, el compartir con otros y sorprenderlos con las leyendas que existen. Es como abrir un cofre con un tesoro, exacto, y ver cómo la gente mira ese tesoro y se deslumbra. Y creo que tiene mucho que ver con la magia, ¿no? Los magos cuando cuentan, cuando nos hacen un show... Estaba pensando exactamente lo mismo cuando estaba diciendo eso. Nos deslumbran con los trucos o con la fantasía, ¿no? ¿Hasta qué punto ellos juegan con la realidad y te hacen ver otra realidad? Cuando te sacan el IPE de tu propio bolsillo y vos quedas de cara. Es eso, ¿no? Y yo creo que las historias tienen eso. Yo creo que la magia es lo que hace que algo sea encantador, que te atrape, que te hipnotice. Y yo creo que estas historias tienen un poco de eso. Nos sacan de la realidad, que a veces es cruda, que a veces es triste. Y nos permiten ver una misma casa de nuestra zona o el mismo parque con otros ojos, ¿no? Decir, bueno, por ahí me asusto, pero me atrapa, ¿no? Pensar que hay un personaje... Y bueno, estas historias tienen eso, son mágicas. Y yo creo que eso es lo que funciona. Yo he estado en muchos proyectos. En muchos proyectos he pasado y he trabajado con todo el sacrificio y el orgullo del mundo, pero no han trascendido. Sin embargo, esto trasciende y yo creo que no soy yo la explicación, sino que es la temática. A veces cuando me preguntan, ¿vos querías hacer este éxito? En realidad... ¿Cuál es el secreto de vos, Esalí? Claro. Estabas entusiasmado con el tema, ¿no? Lo que yo saco, la conclusión es que estas historias atrapan muchísimo. Y lo vivimos, y a ustedes les debe pasar que cuando vas a un asado o a una reunión, empiezan a hablar de estos temas y se genera un silencio sepulcral, ¿no? Sí, totalmente. Y siempre hay alguno que se va. No me voy a ir. Pero quiero retomar el tema del 13, porque tengo aquí en mis manos el libro número 13 del Señor. Es un lado épico. Y es el número 13, casualmente. El número 13, justamente. Contanos algo. Ya les aviso que vamos a estar sorteando este ejemplar. Después les comunico cómo hacer para anotarse. Bueno, sí, es el libro número 13, épico. Y la verdad que yo hablaba con ustedes antes de empezar la nota, que es un número, el 13, que para, en mi caso yo tengo que admitir que es un número que, si bien he atravesado momentos difíciles de los buenos y de los otros, en el 13 generalmente, el 13 siempre, hablando de Voces Anónimas, porque he tenido algún suceso complicado un 13, pero desde que nacen Voces Anónimas los 13 han sido buenos. Por ejemplo, el 2013 se publicó un libro que es siniestro, que ese libro fue Libro de Oro, y bueno, uno dice, ah, capaz que le sacaste un libro del 2013 te va a ir mal. Sin embargo fue Libro de Oro, y este libro que es el número 13, en mayo nos comunican que, bueno, que fue el libro más vendido del mes. O sea que, que también fue una grata sorpresa, porque el libro 12 no fue el libro más vendido del mes, y este 13 fue el libro. El 13 sí. Entonces yo no puedo decir que sería un cara dura si te dijera que el 13 bajó. He pasado momentos complicados, algún 13 en particular, pero desde que sale Voces Anónimas hasta el presente, por suerte. El 13 acompaña. Acompañó. Exacto. Y encima, mirá, yo estaba en el Mundial cuando el 13 la picó. Ah, quién se dejó olvidar de eso, por favor. Señor, contanos un poco de qué trata Épico, porque obviamente es de las temáticas que nos tenés acostumbrados. Pero, ¿por dónde va? Bueno, es un libro que contiene muchas historias que van a ser emitidas ahora, nomás, en Voces Anónimas 6. Es un libro, acá está, muy bien. Me había olvidado de la transmisión, es como Gran Hermano. Sí, te terminás de olvidar. Sí te acabo diciendo. Menos mal que no me metí un dedo en la nariz. Ahí está. Cintia te puedo asegurar que es la persona más detallista del mundo. Está atenta a todo. A todo. Gracias, Silvia. Bueno, ahí está la... Algunas de las historias que vamos a ver, entonces, próximamente. Próximamente. Y algún clásico que lo rescatamos en este libro, como la historia que tiene que ver con la batalla del Río de la Plata. Todos recordamos al Graf Spee. Sí, claro. Que es el barco, el acorazado alemán que llega al Río de la Plata. Y, bueno, es interceptado por tres barcos y se lleva a cabo. En la Segunda Guerra Mundial, cuando nosotros, desde Uruguay, la veíamos como algo muy lejano, gente que la seguía por radio en aquellos tiempos, de golpe se dan cuenta que uno de esos barcos que estaban protagonizando la guerra estaban todos acá. Incluso los alemanes piden una tregua y Uruguay le concede unas horas para arreglar el barco, porque el barco llega averiado, el Graf Spee. Y después, cuando sale el barco, había como un estadio en la Rambla de los uruguayos que fueron a ver qué pasaba. Y ahí se lleva a cabo una batalla que es épica, como el nombre del libro. Y, bueno, después hay una historia que sigue, ¿no? Sigue hasta el presente. Que se las recomiendo, no les voy a hacer lo que dicen spoiler. Pero, bueno, después hay una cantidad de capítulos que van a salir al aire. Algunos de ellos, la mayoría de Uruguay, también hay un capítulo, por ejemplo, uno que se filmó en Chile, y de un palacio que está encantado. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué linda invitación! Y una cantidad de sorpresas. Tenemos anécdotas detrás de cámara. Que yo creo que es un libro que, si bien salió hace relativamente poco, porque, bueno, en mayo fue lanzado, ya lo tiene bastante gente. Nos llegan bastantes comentarios, y por suerte todos muy positivos, y generó una expectativa. No están todos los casos de la cierta temporada, dejamos algunos para sorprender al público, pero hay gente que ya no se aguantó la espera, y ya otros que dicen, no, yo voy a esperar a que salgan en la televisión. Porque es un tema también... Están los dos casos. Exacto. El que le gusta primero leer el libro, y el que le gusta primero ver el audiovisual y después leer el libro. Es muy interesante porque es muy parejo. ¿Ah, sí? Yo pensaba que... Se reparten las intenciones. Yo pensaba que esto empezó como un programa de televisión, entonces digo, bueno, o sea, la gente prefiere el programa. Sin embargo, gente que te dice que no, que prefiere el libro, porque si bien le encanta el programa, con sus propias herramientas de imaginación... Sí, sí, yo prefiero el libro por eso. ...construye los escenarios perfectos. Exacto. Y que después le gusta ver... El clima lo creo yo, si está nobulado, si llueve, los olores, leyéndolo, me lo construyo yo. Eso es lo que tiene el poder de la lectura, que yo siempre... Absolutamente, claro. Voy a dar algunas charlas a colegios, escuelas, liceos, y yo le digo a los chicos, le digo, que lean, que no hay nada más lindo que llevarte un libro a tu cama y, bueno, leer una novela, una historia. Esto no, para los chicos, por favor. Mirá que sí. Después de la leyenda no pueden dormir. Mirá que sí. Ay, son más valientes que yo los chiquilipos. Mirá que es increíble, pero las entrevistas más duras o más complicadas, porque me profundizan y me hablan sobre casos, es en escuelas. Claro que sí. Y me llaman de escuelas y a veces yo voy por el lado más light, porque tenemos un lado light. Sí, sí, claro. Pero ellos no tienen filtro ni condicionamiento. Ellos van directamente... Van al hueso, van al hueso. Al payaso asesino, te preguntan, que es la más terrorífica. Claro. Y yo miro a las maestras, porque estamos hablando de escuela. Sí, sí. Y te dicen, dale para adelante, que son las que ellos leen, te dicen. Ay, me nombré un payaso, no aguanto más, nos tenemos que ir a una pausa. Sí, tremendo, ¿eh? Muchísimas, muchísimas gracias por venir, el mayor de los éxitos. A ustedes, a las órdenes. Y bueno, vendremos, no sé, en Halloween, Día de Muertos. Sí, sí, sí. Sí, sí, tú. A contar a vos. Pero avísenme, así me preparo psicológicamente. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los que están mirando acá también la conexión y los que están escuchando la radio.